No solo la bandera quedó en la Luna tras la marcha de ARMSTRONG y Aldin. También dejaron tras de sí un sismógrafo y un reflector láser. Este último es, de hecho, una de las pruebas más contundentes del alunizaje del Apolo 11. El LR-3, que así se llama, se utiliza aún hoy en día para medir la distancia exacta de la Tierra a la Luna. El reflector fue diseñado por la NASA de tal manera que reflejase la luz en la misma dirección de la que procede. Basta, por tanto, con lanzar un rayo láser desde un telecopio y contar el tiempo que tarda en regresar a la fuente para calcular la distancia entre los dos cuerpos celestes. El sistema es muy simple pero extraordinariamente sencillo, su margen de error es de solo 3 centímetros, y estamos hablando de una distancia de unos 385 mil kilómetros. ¿No crees que el hombre llegó a la Luna? Mira esto, mediante un pulso de láser, es posible medir la distancia de la Tierra a la Luna con gran precisión. Aún 45 años después del alunizaje del Eable, todavía sigue en funcionamiento un valiente dispositivo de investigación, y miles cachivache lunar favorito, retroreflector láser de rango, LR-3. Lejos de ser un simple espejo, LR-3 es una pieza equipo diseñada para poder conducir experimentos de medición de rango lunar. Se entregaron tres de estas piezas a la Luna y están ubicadas en sectores específicamente marcados en caso que los quisieras buscar con un telescopio potente. El reflector del apoyo 15 es tres veces más grande que los otros dos y la gran mayoría de los experimentos de medida de distancia se ejecutan desde el McDonald Observatory en Estados Unidos y el Observatorio Cote de Apóstrofo a Sur en Francia. NASA LR-3, visto desde enfrente. El funcionamiento de un retroreflector es simple, una combinación de espejos que retorna cualquiera de luz exactamente al mismo lugar de donde éste fue generado. Su opuesto es un simple espejo que cuando le disparas luz, la rebota hacia otro lugar y es el por qué en los espejos convencionales se invierte en izquierda con derecha y abajo con arriba, generando una, imagen, de algo detrás del marco. Los retroreflectores se utilizan muy a menudo en aplicaciones de carretera donde quieres alertar al conductor y por mera conveniencia reutilizas la misma luz de su coche para iluminar un anuncio vial más que al mismo tiempo se vea de máximo brillo para la persona que emite las de luz. Cospiránuicos entonces. ¿Qué hace uno de estos en la Luna? Aún hoy hay observatorios que conducen el experimento de medición de distancia. Disparan un pulso de láser y miden el desplazamiento de la frecuencia de éste mismo al volver. Toma aproximadamente 2.4 segundos en ir y volver y cuando llega estás ya midiendo en el orden de fotones. ¿Qué se ha encontrado? La Luna está a unos 363,104 kilómetros, 405,696 kilómetros de distancia, según la fecha y momento del año, con rango de error de unos 1.3 milímetros. La órbita de la Luna se está alejando de la Tierra a un ritmo de 3.8 centímetros por año, debido a las mareas terrestres. La Luna probablemente tiene un núcleo líquido. Adicional el LR3 ha sido pieza fundamental para acotar el error de la medida de la constante gravitacional de Newton y luego recomprobar la predicción de órbita lunar ya que ésta se ha comportado consistentemente entre los límites predichos por la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Puedes hacer el experimento del retrorreflector en casa? Si llegaron a la Luna para no dar largas. No, a menos que seas parte de la familia Stark. Vas a requerir un láser que pueda generar pulsos muy definidos. Algo así como 1,000 fotones por pulso, en verde de 532 nm, como mínimo. Digo que es el mínimo de definición ya que ese pulso de 1,000 fotones va a retornar a la Tierra con un fotón solamente y básicamente vamos a requerir un sensor con capacidad de distinguirlo del resto de radiación de luz de fondo. De todos modos, los Miss Boosters se avientan a tomar una medida ellos para la cámara. Los datos que se recopilan por parte de la gente bonita de la comunidad científica son de libre acceso, caso que quieran crear una simulación lunar.